Caporales Simones, Caporales y gracias hermanos, los queremos Simones, salud Hey, 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 Simones, salud Hey, hey, hey Hasta que la vida me alcance, hasta que dure esta ilusión Yo seguiré bailando siempre, en Caporales así Yo seguiré bailando siempre, en Caporales así Los cascabeles hacen coro y el corazón quiere saltar Con una rica cervecita, bailando las penas se va Con una rica cervecita, bailando las penas se va San Simón está en mi sangre, mi Bolivia es San Simón Simones, allá está en la luna, donde tú quieras San Simón San Simón está en mi sangre, mi Bolivia es San Simón Simones, allá está en la luna, donde tú quieras San Simón Simones, salud Hey, hey, hey Simones, salud Hey, 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 hey No hay como sus bellas mujeres hermosas brillan como el sol Abanicos son sus cadenas, hermosas del corazón Abanicos son sus cadenas, hermosas del corazón Aquí no existen medias tintas, bailando somos lo mejor Chico, te botas mi sombrero y un ángel a tapesté Chico, te botas mi sombrero y un ángel a tapesté San Simón está en mi sangre, mi Bolivia es San Simón Simón es allá hasta en la luna, donde tú quieras San Simón San Simón está en mi sangre, mi Bolivia es San Simón Simón es allá hasta en la luna, donde tú quieras San Simón Gracias la paz, que Dios nos bendiga, gracias San Simón Bolivia es San Simón, hasta en la luna, gracias la paz Gracias San Simón, muchas gracias Gracias la paz